Ah, perdón, lo recordamos. Sí, gracias, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre.mx. Recientemente estuvo aquí en México Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos. Ellos están muy preocupados, está creciendo la tensión, porque hay muchas muertes por fentanilo derivado de las sobredosis, principalmente por esta droga. Él y su comisión sostuvo una reunión con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, sobre el tema. Y el Departamento de Estado emitió un comunicado diciendo que ellos vinieron ante la necesidad urgente de que se responda a las acciones bilaterales para prevenir la producción y el tráfico de fentanilo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la situación que tiene México en el combate contra el fentanilo, que usted ya lo ha señalado? Y si realmente existe este nivel de presión por parte de Estados Unidos para con México, porque dicen que no se está haciendo algo en serio para evitar el tráfico, la migración de quienes lo trasladan allá y las muertes que les preocupan mucho. Sí, nosotros lamentamos mucho lo de los fallecimientos de jóvenes en Estados Unidos por esta droga química, por el fentanilo y otros compuestos. Lo lamentamos mucho y nosotros estamos ayudando. Se está haciendo más que nunca para combatir el tráfico de drogas. Fue lo que nos llevó a tomar la decisión, entre otras cosas, de que los puertos estén controlados por la Secretaría de Marina. Porque estas drogas se introducen por puertos, vienen en una cantidad considerable de Asia. Sí, pero dicen que el puente es México y la frontera es muy porosa y las autoridades mexicanas no operan. Estamos trabajando constantemente, estamos destruyendo laboratorios, hay toda una actividad permanente. Ellos lo saben porque les informamos y vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. El día 20 tenemos el informe mensual sobre seguridad y vamos a dar a conocer de manera puntual tanto la Secretaría de 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 Defensa lo que se está haciendo en esta materia y se va a seguir actuando. Siempre van a haber cuestionamientos de que México no hace lo necesario para evitar el ingreso de las drogas a Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando y actuando con profesionalismo, con rectitud, con honestidad. Ya no es, y ellos lo saben, el tiempo en que se asociaba la delincuencia organizada con la autoridad. Y ellos lo saben muy bien, que ya es distinto. Y además podemos probar que se han incrementado considerablemente los decomisos de drogas en el tiempo que llevamos. Y no vamos nosotros a reclamarles nada, que tendríamos también de qué hablar. Varios temas, porque hay gente interesada en que nos peleemos. ¿Quiénes, señor presidente? Pues los que no quieren que haya buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Por eso no vamos a caer en ninguna provocación. Pero si somos vecinos, pues tenemos que trabajar de manera coordinada. Ni modo que la culpa sea nada más de una de las partes. Eso es maniqueo. Imagínense si nosotros les decimos, ¿y qué pasa con las armas? Y tendríamos todos los elementos, el dinero. Pero además, ¿qué se está haciendo en favor de los jóvenes? ¿Qué es lo más importante? Porque pueden estar las drogas, pero si el joven es feliz, si no necesita esa felicidad efímera y fatal, porque vive bien, le está a gusto, tiene su estudio, está ilusionado, ama la vida, nada más en los medios de información, donde están las campañas para que no se consuma la droga. ¿Conocen ustedes de un plan en Estados Unidos para orientar a los jóvenes en las grandes cadenas de radio, de televisión? No, pero nada más porque me lo estás preguntando. No me voy a meter a eso, mejor vamos a ponernos de acuerdo y vamos a seguir trabajando juntos, porque independientemente de la frontera, pues son seres humanos, a nosotros nos duelen mucho esas cosas. Imagínense la tristeza de lo que acaba de ocurrir. Es muy lamentable, doloroso. Hasta les enviamos de aquí, no, hasta les enviamos, les enviamos de aquí un abrazo paterno a los familiares de las víctimas, a todos los estadounidenses. Entonces, queremos vivir en paz y estamos trabajando con ese propósito. ¡Gracias!